Una última consideración y un ejemplo para tener en cuenta el disparate al que nos hemos apuntado. Si nosotros fuéramos a un bar y por ir a las once y media de la mañana, donde está toda la gente desayunando, nos dice que el café cuesta dos euros y que si hubiéramos ido a las siete de la mañana nos costaría sesenta céntimos, diríamos que es un disparate, ¿verdad?, que el café costara en función de la hora en la que uno se lo tome. Eso es lo que ocurre con la luz. Eso, simple y llanamente, es lo que ocurre con la luz. Y eso es lo que, simple y llanamente, vamos a establecer, desde luego, como lucha primordial en la confederación, en la creación de alianzas sociales para hacer un cambio fundamental en el modelo de la electricidad, en el modelo especulativo de un derecho humano.